¡Uy! ¡Yu! ¡Cabeza! ¡Pero! ¡Uy! ¡Gol! ¡Nos mataba a todos! ¡Me cago en! ¡Qué pena que no haya daño de los Koshi, hombre! Iba a reventar Koshi con el trastado y el tiro ha pasado por encima 7 veces. ¡Hola! ¡Buenas a todos! ¿Qué pasa, gente? Soy Combo y estamos de vuelta con un nuevo vídeo de Hoff Birdman. Y estoy aquí con mi primo y Briandern. ¡Guten tan, Briandern! ¡Guten tan, primo! Ahí está. ¡Guten tan, nen! Significa buen tándem. ¡Qué buen equipo hacemos nosotros! Significa eso. Y estamos aquí para inaugurar este cobertizo que hemos puesto por aquí. Se le está viendo un poquillo la hojilla por arriba, pero bueno. Este cobertizo porque esta zona queda muy vacía aquí. Y quizá pongamos otro incluso en este lado. No lo descarto porque por el tamaño yo creo que puede estar bien. De hecho, hay uno así planito. Y vamos a poner aquí, pues, el Fendt que veníamos por aquí. Pone su aperto, sus cositas. Para hacerle mantenimiento al Fendt, tal y cual. Eso venía con el cacharro, ¿vale? Y quiero enseñarle a Briandern una cosa que él no sabe. Que ustedes ya habéis visto. Porque él no lo ha visto porque es del directo de ayer que le estaba trabajando. Y los vídeos van... Nosotros ha salido el episodio 1 cuando estamos grabando esto. Ya ves tú. Y esto no sé qué episodio será, pero a lo menos es el citrocho. Para que lo sepáis. Que desde un directo de 6 horas por lo menos salen 3 episodios de 40 minutos, ¿vale? Y vamos a enseñar una cosita, un regalito que le tengo. Que tiene que entrar por aquí. No sé para qué, caballero. ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! Entra por otro lado si quieres, ya que es más complicado cerrar esto. ¡Sí, abre, me cago, eh! ¡Sorpresa! ¡Pone! ¡Ah, regalito! El marrón es mío. Tiene nombre. Los otros dos se llaman Noname. Elige uno y ponle nombre. El blanquito. El blanquito, eh. ¡Fuerza! Yo tengo el mío que se llama Zero. Es un nombre italiano. ¿Hamos dado los paseitos para estrenarlo o qué? Voy a ponerle nombre friki. Ah, sí, sí, claro, claro. Nombre friki, que tú quieras, pichas. Es macho o hembra, lo que tú quieras. Según el nombre que le pongas, claro. Aquí a lo mejor se habla. ¿Cómo? Espérate. Yo le he echado de comer y paja, pero no lo pasé. El mío sí lo pasé, tú y yo. Pues esto tuvo que ser al final de todo, ¿no? El final, literalmente el final. Y el cabrón de Santi llegó en ese momento. Le digo, venga de aquí, fuera. Vengo a suscribirme, que me da igual, que te vayas. Ya se ha puesto el casco, ¿eh, gorfo? Yo voy a ponérmelo, pero no, yo soy un loco de la velocidad. Ven para acá, ven. Me enseña dónde vamos a picar a los caballos. ¿Cómo le ha puesto el nombre al final? Hasufel. Hasufel, me suena, pero no sé de qué. Hasufel. No sé, ahora me bloqueé. Aquí es para que veranito, para que pase. No, es para pasearlo aquí, también. Uf, me he chocado. Esto va así. Y aquí, llevando paseadito por aquí. Un picadero. Y luego, si quiere, por algún día, que esté buen día, pues lo de aquí. Y luego lo guardamos en los establos. De hecho, cuando terminemos, lo podemos guardar aquí. Así que hay que echarle de comer y esas cosas. Pero bueno, como ya han comido eso, podemos dejarlo y así, y ya luego le echamos. Ahora me caigo y por no llevar el casco me mato. Me quedo para play como un Superman. Voy a pegar un limpiadito. ¡Ay, mi Ciro! La de billete que va a darme cuando sea un empotrador. Bueno. Vamos a echarle un vistacito a la garanja a ver qué tal va. Y vamos a irnos. Y hoy vamos a estar de chill, gente. Vamos a irnos a pescar. Tira usted a la puerta, caballero. Bueno, vamos a terminar un momentito la bricomanía. Vamos a terminar... Espera, que tengo aquí el Fendt y todo. ¿Puede usted coger el Fendt, aparcarlo por aquí, dejar lo que tiene puesto aquí, debajo, en el que está más pegado a la pared, y coger el suyo, el otro que tiene aquí, y traerlo por acá? No sé si me he explicado, la verdad. Tiene pinta de que... Perfectamente. Muy bien. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Pocos andaluces bastan. Vale, vamos a ver la versión esta, la planita. Uf, quizá sea grande, no sé. O también tiene una mierda esta. Es más baita de lo que yo... Lo que parecía. A ver qué tal queda. Tiene una de esos de suelo roto. Bueno, no queda mal del todo. Ah, mira, la altura parece la misma. Ah, bueno, por arriba, claro. Por atrás, no. Y este árbol aquí como que sobra. Pues no, pego. Yo creo que ahí, por menos adelante. Luego por atrás sí se me nota muy cantoso. Sí. Pero bueno. El motobócrata lo ha encendido, Uli. Que nos patrocina ahora la... Quinta del casco, anda. Ahí sí, ¿verdad? Se nos ha acordado del casco, tío. Bueno, luego, gente, le damos de comer a los caballos, limpiamos la mierda, etcétera, etcétera. De momento, se va a quedar ahí. ¿Ve cuánto gastan más o menos al día? Hostia, la mitad, ¿eh? Hay que echarle todos los días, entonces. Ah, también vale el 100%. Vale, vale. Bueno, le llevaremos una paca de héroes en esa. Hay que echarle agua, eso sí, ¿verdad? Vale, esta gente aguantan. Esta gente va bien. Joder, es que se reproducen ya mañana a los gatos, tío. Es que tocas de los huevos, ¿no? Madre mía. Los cerdos van bien. Los terneritos creo que ahora aguantan un día y si un día no. Estos van bien. Las cabras van bien. Creo que a los animales podemos pasar un poquillo de ellos hoy. En principio. Y vamos a irnos a pescar, ¿no? Vamos, qué pasa. Vamos a ver. Nos vemos allí, ¿no? Tu coche y tu barca, ¿no? Eh, eh, ¿qué haces? Habéis visto, lo habéis visto todo, ¿no? O sea, están fumados los de aquí, de verdad. La sigas contigo, te la tiré, ¿eh? Escúchame, pero es que es fascinante. Es que es como si no hubiese nadie alrededor. Ni ha puesto el intermitente ni ha frenado un poco. Es fascinante. De locos. Me he llegado tan pancho, ¿eh? Tío de puta. De loco, vixe. Vaya porrazo han pegado uno, ¿no? A ver, que yo no sé llegar ahora mismo a... A ver. Adminar a la izquierda. Sí, pero al final, ¿todónde? Eh... Sí, por el carro de dirección. El Ibri Anten. Controla Caranten. ¿Pescaremos algo? No pescaremos nada, ¿eh? Pescaremos un resfriado. Teniendo en cuenta que estamos en noviembre. Pescaremos un resfriado. Pescaremos un resfriado. ¿Aquí ya? Sí, ¿no? ¿O...? Yo prefiero uno que esté menos hondo. Río por aquí. ¿Pedro un resfriado. ¿Pedro un resfriado. ¿Dónde? ¿Pedro un resfriado. ¡Suscríbete! 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 ¡Uy! ¡Se quedó! ¡Totろหมıyoruz por B! Vale, pero antes no hay que cambiarse de ropa, digo yo. Porque esto es que ropa para pescar, gente. A ver, ropita para pescar. O... Bueno, la hay también. Estamos en noviembre, en verdad, ¿eh? Una así más allá. Este pega para pescar, ¿eh? Sí, 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 este pega. Y hay un sombrerito así chulo para pescar. Este es pescado total, ¿eh? Este es el tiempo de pescado, ¿eh? Voy a cambiar el color. Bien, bien, bien. A ver, a ponerlo así... Marroncitos. Ahí, ahí, mira, mira. Esto de lo hago, niño. Full pescado, gente. Full pescado. Mira, 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 mira. Vamos a pescar. Gaby Shorty, mira, mira, mira. Es que tengo otra pinta de un pescado. Mira, 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 mira. Qué maravilla, niño. Vamos a pescar. Vamos a ir. De rodillas. Vaya postura más incómoda pescar. A ver. Y esto, por lo visto, con la R, saca los peces, yo qué sé. Angle button. Angle starting. Ahora, vale, vale. Queda la R para que empiece a pescar. O sea, el click es la postura de pesca. Y le da la R, empieza a pescar de verdad. Y luego, cuando le da la R, se quita, por lo visto. Ahí, ahí va subiendo. Bien, 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 bien. Ponía que había un 75% en el caladero. Lleva al 72%. Por lo cual, podemos esquilmarlo o no. El primo está cambiando ese de ropa todavía. ¿Se van cargando? Sí. Cuando le da... Lo pone a la postura de pesca y luego le da a la R. Y ahora empezará poco a poco ir subiendo. Yo tengo ya 4 kilos de pescado. Te pone encima del caladero, claro. Sí, sí. Ahora mismo hay que moverse ahora, porque me lleva ya 4 kilos un rato. Ah, vale, es que se ha quitado otra vez. Ah, vale, de vez en cuando como que se quita. Ah, tiene que poner... Cuando ponga starting, le da la R. Otra vez, ¿no? Sí. Oye, tengo un pescado en la barca, ¿eh? Esto es una mojadita. Qué adicto. La verdad es que no sé cuánto será una caja. Tampoco quiero coger el 100%. Diga usted. ¿Qué te parece nuestro nuevo hogar? Ahora que estamos aquí reflexionando sobre la vida en estas aguas. Porque la pesca es reflexionar. La pesca es reflexionar. Bueno, la verdad es que es bonito. El cambio es radical. Hombre, bonito era más bonito del otro lado. O no, era más bonito Italia. Pero me gusta, me gusta. Sí, hombre. Italia tiene... Italia tiene conocimiento. Yo lo decía... London, Rion. London, Rion. Lo del río Volga. Lo del río Volga. Ahí está, decía. Italia tiene un... Eso es la Alemania. Los del río. Se llama Los del río. Se llama Alemania. Los del río. Ese sí tiene no es mío. Ese sí es del Yu Yu. Los del río. Y a ver, a ver qué darle. Stardang. Stardang. Buen juego también. ¿Stardang es un juego o no sé qué juego? No, Los del río. Los del río. Ah, Los del río. Los del río. Los del río. Los del río. El juego de las waifus. Hostia, a todos los pecos que he bajado. Y ahora viven. Madre mía. Solo tengo uno. Tú tienes uno solo. Yo tengo cinco ya. Tengo 16 kilos. Pero está... No, uno. ¿Qué? Estigo nadando. Ah, vale. No, yo tenía uno nomás. Pero de repente pasa un banco por abajo. Y ya se van para allá. Pues para ti más, más o menos. No, 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 patino. Patino más. A ver, vamos a pescarlo con el mismo sitio. A ver si se puede. Yo tengo recursos en 56. En el calavero. No, solo lo tengo... Sin lado. Hay mierda. Hostia. ¿Por qué no me salen tú? Porque te ha volado sin querer. Hostia. Y a lo mejor te ha volado al barco. A lo mejor te ha volado al barco, ¿no? No, no. Le he dado la vuelta ya. ¿Y ahora cómo llegas? Pues sí, yo que está cerca de la orilla. Por dentro. Pero si la pierdes en la mitad. Claro, ¿se te queda sin barca? Pues sí, no, 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 coño. ¿Pero el tío nada? Sí. ¿El tío no nada? Sí. ¿Qué dices, loco? A ver, a ver, que te vea yo a ti, ya. Esto es lo que te acabas de inventar, ¿eh? Mira, de cabeza que me tiro. Sí, sí, venga, venga, venga. Te estoy viendo. Sí, sí, sí. ¿Viste? Es un bañito. Sería un baño, yo pensaba que no. Vale, sale volando, pero vamos. Ya. Sale andando con el agua, el punto. Mira. ¡Pum, pa, tío! Tío, te has visto, me sube pescando ya. Joder, bis. No, no, me sube pescando automático ya. ¡Au! Vaya pescado que me ha traído yo aquí, Enche. ¿Tú me creéis? Me ha traído yo un pescado que pesca con el botón encendido en un lago. Chicos, chicos. Porque ese es lo que primero arranca el botón. Pero, ¿quita el hub? Sí, lo tengo quitado. Pues darle a pescar o darle a... Bájate incluso, ¿eh? O darle a pescar, quita la pesca, mejor dicho, y te pone de nuevo. Claro, acaban 100 kilos de pescado, ¿eh? Casi, ¿no? Ah, pero... A ver, ¿cómo? Pone 75 también. No sé a qué van bajando. No, no pueden ir bajando todos a la vez, porque yo quité... Del otro, cuando yo llegué a habéis 70 y pico, habéis 70 y algo. No tiene mucho sentido. ¿Cómo coño te has puesto a pescar para el otro lado ahora? Ah, no, te has pescado para el mismo lado. Vale, vale. Lo que ha cambiado es como que tú antes estabas para el otro lado puesto. Vale. Sí, tiene pinta. Ya puedes pescar en primera persona. Sí, va. La paz de la pesca, gente. El... El esto más aburrido del mundo. Yo no valgo la pesca en paz. Perfecto. Tengo la imagen que quería. Yo por mí, ya estaría, ¿eh? No sé tú. Yo a mi padre sí que le muera mucho la pesca. ¿Volvemos a la casa o qué? Y pues vamos al ahumador. Venga. Hay que comprar antes la mierda esa, ¿no? Para echarle a la madera. Los sacos de viruta. Sí. ¿Es viruta entonces? O sea, podríamos hacerlo realmente con nuestra máquina, se supone. Sí. Lo que pasa es que, claro, cuando eso, cuando... Cuando cortemos madera para... Para hacer puestos. Bueno, a lo mejor por un tronquito así. Sí, claro, que me había cortado una puerta cortada también. El mismo día, pues, cuando damos más de viruta por esto, ¿no? Esto se metía de frente, ¿no? Sí. Joder, qué pasa. ¿Qué pasa? Ah, tiene luz y topa por la noche, ¿no? Sí. Es más grande el barco que tu coches. El último cierra. Voy a adelantarme a comprar mientras la viruta. Hay que comprar caja, creo, también, ¿no? Para descargar el pescado, creo. O algo así, ¿no? Hostia, por aquí no es. Pues, la verdad es que... Ah, la caja roja de plástico puede ser esa. Sí, sí. Pues eso es para cuando salen, no lo menos. Pero igual me tiene igual. Claro, pues, decía para descargar el barco. Que no sé cómo se descarga el barco. No, tampoco. Tampoco. Y esto sí. Esto ya... Ahumado. Ahora voy a comprar... No sé, voy a comprar... 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale. Consumibles. Aquí, te saco de viruta. Y esto ya ha pillado... 3, por si acaso. Que supongo que será 1 solo lo que gastará. Por si acaso. Y ya está. Vale. Lo llevo yo del caer todo ahí. Ah, voy a comprar. Llévate si quieres la viruta, por ejemplo. En verdad, en verdad, podría poner 2 en este labre. Hostia, bolé. Y yo bolé. Y el bolor de él. Vale. Esperemos saber cómo se descarga, ¿no? Bueno, en verdad, en verdad, en verdad. Vete para mi casa, para el ahumador, e intenta descargar primero. A ver si hace falta comprar algo más, ¿vale? No voy a decir que tengamos problemas. Bueno, si te pones en la barca... Sí. O sea, con la barca seleccionada, te pone descargable, ¿eh? Ah, sí. Por cierto. Uy, chica, ahí está. Pero... ¡Fuuuuh! Nos mataba a todos. ¡Me cago en...! ¡Uf! Compadre, me odian, ¿eh? ¡Me odian! ¡Hijo de puta! ¡Me hizo otro daño en la mano, te lo juro! ¡Es fuerte y me he pegado! ¡Hijo de puta, tío! Como se me ha metido el cabronazo. Qué pena que no haya daño de los coches, hombre. Iba a reventar coches con el trastado ahí. El tío ha pasado por encima siete veces. Ahora va tolento, hijo de puta, como te metes conmigo, ¿eh? Y dice, padre, que me paro encima, pero es que es la polla, es que... Cabeza, es que se cachondean de mí las ideas de este juego. Se cachondean de mí, padre. Que se me ha parado en feco delante. No lo entiendo. Soy el único que hará otra vez que lo hace esto, ¿o qué? Si a esos que se lo haga a los que se lo descarguen pirata, piensa que yo lo he pagado. Cojones, no me hagan hecho. Es un sistema anti-pirateo. No vaya a meterlo dentro, por Dios. Ah, vale, que estoy dando de donde no debo. Espérate. Vale. ¿Y ahora esto qué? Esto nada. ¿Y este? Es donde tengo que darle, ¿no? A ver. Descargar. Ahí está, fuera. No hay suficiente espacio para descargar. Vale, espérate. Pues tío, pues tío. Pero a ti sí te dejarán descargar, tío. No hay suficiente espacio, dices. Espérate, hay que moverlo y todo. Vale, perfecto. Bueno, voy a descargar. Voy a poner otra cosa, claro. Vale, gente. A ver. Aquí tenemos el pescado que son cajas de 25 kilos. Ya se me ha pagado otra vez. Vamos a meter una caja. Bueno, vamos a ver primero esta. Bueno, ya me explica dónde coño abro ahora. Vale. Vamos a poner esta caja por aquí. Ahora las trabajamos. Vamos a ir calentando el horno. A ver cuánto gasta de virutas. Son 100 litros solo de virutas. A ver cuando pongan la máquina de ensacar. Ahí está. ¿Y esto es el 100% o no? No lo sabemos, ¿no? Vamos a intentar poner otra. A mí no me deja descargar, tío. ¿No? No hay capacidad para más virutas. Vale, es un saco exacto. Es raro, ¿no? O sea... Ahí me ha dejado perfectamente. Pero ni el primero, si quieres. A ver, déjame a mí, ¿eh? Descargar. No sale nada. ¿Por el kit, pero a lo mejor? Puede ser, a lo mejor. A ver, pongan mi... A ver. Ay, coño, me ha llevado 8. Ah, que tal... Uy, lo que llevo es... Hostia, espérate, espérate. Que llevo la lanche. Tío, que la lío, vale. A ver, espérate. Le he dejado el pase. ¿Qué pasa esto, coño? Ahora. Cuidado, ten cuidado que lleva suelta la de estos atrás, ¿eh? Eh. A ver, dale ahora. Ahora, eh. Pues es por el crédito, ¿eh? Ya, descarga, descarga ya. Ya, dale, 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 dale. A ver, ahí, me atropella. A ver, ahí, me atropella, me atropella. A ver, ahí, me atropella. ¡Oh, ahora sí sale de uno en uno! En el vídeo que vimos no salía, ¿te acuerdas? Pues ya no lo veo. ¿Cómo que tú no lo ves? ¿No lo ves? No. Ahora sale de uno en uno. Ahora sí, coño. Ah, oye, que hay que me emprende. Vale, como se escucha. Tata, tata. Sí, sí. Qué bueno, gente. Espetito, gente. Espetito. Bueno, se descargue ahora. Ahora, ahora. Perfecto. Pues le cabrán unos 100 litros, ¿no? Bueno, en principio ya podríamos arrancarlo. Bueno, el punto aquí siempre pasa. Ahora. Vale, ¿y a dónde se da eso? Aquí no hay ninguna producción que hagáis. ¿Cómo se enciende eso? Abajo, a lo mejor te salga un... ¿Qué te? Encender ahumador. R. Ahora. Muy bien. Ahora sí. Es como el horno, entonces, del... Del 19. Básicamente. Que no lleva a su producción. Bueno, claro, es que en el 19 no existía la producción. Muy bien, me mola. ¿Y por qué coño no pone así el horno de pan? Voy a guardar... Las lanches. Me entro a tu casa a cambiarme. Venga, va. Me volviste de panoli. Ahí. Con el uniforme. Muy bien. Ahora sí. Vestido de hombre. De hombre. De hombre. Nada de... Pantalones cortos, dipolitos. Los hombres con camisones. Me consigo pegar un lavadillo ya. Vale, voy llevando yo una paca de... No. A los caballos. Vale. Una, una, dos, las que necesites. Y le llevas tú el agua, por ejemplo. Vale. Yo a ese sitio concretamente... No me la jugaría y llevaría la que no tiene manguera. Por si acaso. O quizás tengan ya las dos mangueras, no estoy seguro. Pero no vaya a ser que no tenga pamón de manguera. Aunque supongo que será como las cabras. Tiene 20. Por cierto, ahora que hemos quitado la suciedad. O sea, el mod de la suciedad. Vamos a subir otra vez. Rápida. Que no me deja apagar el motor, tío. Porque está dándole en la barca. La próxima camisa. Ha encendido la barca. Ha arrancado la barca. Ha pasado antes lo mismo. ¿Qué es? Claro. Ya pasa igual. Digo, si le apaga el motor y suena más fuerte, ¿cómo puede ser? Ya, porque había arrancado la barca. De los fallos de uno, prenden los otros. Vale, a ver. Fue al po. Oye, lo que no he mirado es las malas hierbas, tío. A ver, hay que echarle ya las malas hierbas. A ver. De hecho, seguramente. Sí. Correcto. Correcto. El 3 no. Pero el 14 sí. Vale. Oye, como hay que comprar también Big Pack. Ahora, cuando terminemos de hacer esto y limpiar un poquillo. Puede uno echar las malas hierbas y el otro. Eh, ir por los Big Pack. Los dos tienen mangueras, ¿no? Creo que al final le puse las dos mangueras, puede ser. Puede ser. Porque como ya funcionaban el otro lado, digo, pues no sé dónde no funciona. Puede ser. Jueguelo y si no, pues ya nos cagamos en todo. Eh, que estoy abriendo. Ah. No, pues ya nos cagamos en todo. El próximo día que vayamos a echar cal y ahí con el remolque lleno de Big Pack de cal. Porque no voy a primo. Madre mía. Como chupa eso, chiquillo. No, pues ya nos cagamos en todo. Opa. Ops. Opa. Si, si que tiene el hierrito ese, para la manquera Si, perfecto O de lado hay que meterlo Vale, esto va aquí en teoría Ahí, perfecto De lado, del otro lado Perfecto De uno de los lados, ¿no? Si, pero no, o sea Tienes que ponerte de lado así, o sea, así Ahí Bueno, está sucio hecho Ahora se está llenando Vale, te coge tú con ese mismo tractor Le pone las ruedas finas Ya directamente, bueno, como tiene que soltarlo Y coge de ahí Donde el grano seco Lo de la hierba Le echa uno de hierba, uno de líquido A ver con uno Le entra Si no le entra a uno, pues ya voy a recogerlo yo Y mientras voy yo, bueno, vamos a movernos allí Porque yo tengo que ir a cargar a Big Bag Y si eso, pues me traigo también algunos de fertilizante Para la granja Que quizá cabe tú antes que yo Y bueno, gente Por aquí vamos a dejarlo hoy En el próximo episodio Ya veremos a ver Cómo ha acabado Ese pescado Que hemos traído A ver qué tal sale Así que nada Como siempre Muchísimas gracias por llegar hasta aquí Like si os ha gustado Dislike si no Suscribíos para más vídeos Si no lo estáis Nos vemos en el próximo directo O en el próximo vídeo Chao Chao